¿Alguna vez te han dado ganas de dar un grito primal? ¿No? Entonces lo vamos a quitar para poder ya no tener riesgo por los malditos creepers Entonces comencemos hijos de la verga Perdón, lo siento, no te quería ofender Adiós, bueno, vamos Ahora sí, comenzamos Es que mira, yo necesito quitar la parte de arriba Es que hice, es que cuando vivía con aquella, o sea mi amiga No me gustaba pasar por las escaleras así Entonces hice pues esa salidita, la que ven esa Con escaleras de pues esa piedra Entonces para que pues tuviera mi propia parte Así como ser un poco más independiente Me quise hacer unas de valla Pero me quedó súper feo porque hice casi casi como si fuera una de aldea Pues las aldeas no quedan tan porros, no tan chidas Entonces mira, por ejemplo, aquí está la tierra Donde me han explotado como más de dos creepers, como tres En la misma noche Y pues ya tiene tiempo que no he jugado Pero de seguro me hubieran explotado como cinco, seis o veinte cabrón Bueno, ahora sí quitamos la chingadera Mientras pues te cuento que podemos ver en el canal Es que estaba pensando, es que desde ayer No, antier creo, fue cuando busqué en una aplicación Lo de los mods para que se vea más perro el server Pero investigué por, pues nada más por Play Store Y encontré dos aplicaciones que son como de mods así Pero nada más están para la 1.16 hasta el momento O sea, no se han actualizado Entonces estaba descargando uno de terror Uno para los movimientos Y otro para los, un shader Pero nada más funcionaba con 1.16 Pero 1.16 con cualquier cosa Entonces, tal vez estaba pensando en cambiarme a la 1.16 O en ver otras maneras de encontrar otros mods Entonces, sí, yo quiero descargar algunos mods Por ejemplo, han visto el shader de los trailers de Minecraft Es que sí, están súper perros, están súper geniales Entonces quiero que quede así para el server O para cualquier mundo o cualquier serie que hagamos Entonces, tal vez lo descargue Si sabes alguna forma de, pues poder descargar a shaders Y para que se pueda ver un poco mejor Y pues sea más agradable visualmente para ustedes Me ayudaría mucho a ponernos en, poniendo en los comentarios Si, pues una forma más fácil O una forma más eficaz para poder tener mods Pues siempre, ¿no? Bueno, también me voy a calmar al tener los shaders Porque de seguro se me va a trabar el pinche celular De, pues, tener tanto, pues tanta calidad o así Entonces voy a ver cuáles sí puedo Sí pueden jalar al pinche celular Y pues ya, nos traigo Güey, en serio, pensé que iba a quedar bien esta pinche casita Pensé, ah, mira, le voy a poner este techo con slabs de madera Pero no, güey Pensé que iba a quedar todo chulo Pero mira, quedó muy básico Y creo que no encajó muy bien con lo de abajo Pero obvio, también necesitaba cosas para poder, no Necesitaba algo para poder subir a la superficie Y pues, hice según esa, esa mamada Pero no, no funcionó para nada Entonces, pues ahí te vamos a ver Ahí te vamos a ver cómo podemos subir a la parte de arriba Y si notan que esto es como muy poco natural Es porque lo grabé, bueno, el video lo grabo a las 2 de la mañana Porque pues a esa hora estoy un poco más libre Y pues también porque a esa hora estoy solo Y me divierto un poco más Y pues tampoco no puedo hacer tanto ruido Entonces no puedo hablar Entonces lo que estoy haciendo es grabar mi voz Y nada más ver lo que grabé en la noche Y pues hacer una narración de lo que hice Me hace un poco más complejo Porque pues no tengo que improvisar todo O sea, lo pude, pude decir todo esto Justo donde estoy, estoy ahí en el video Por ejemplo, dije, ah, me duele la panucha Y ya luego veo si grabo sin audífonos o micrófono Pero es que ahorita, pues no se tiene ese material ahorita Bueno, estoy ahorrando para ello Pero pues quiero que se, pues tenga una mejor No sé, una mejor experiencia que ustedes vean este video Pero creo que voy a empezar a hacer eso Entonces, esos van a ser los cambios Que se va a ver, se va a afectar un poco más el audio Pero va a ser un poco más fácil para poder grabar y editar Por ejemplo, ahorita, si edito, se mueven los audios Se mueve el video y pues O sea, si puedo editar muy bien Pero pues queda todo descuadrado Y es un poco, es un lío, wey Es un cagadero Y pues siento que se puede sacrificar el audio Y podemos ganar lo de la edición Porque pues me gusta mucho editar Y que salgan memes y audios y toda esa mamada Pero ahorita no puedo Porque ya te dije, no, se descuadra toda esa chingadera Entonces lo que va a haber de cambio Es que el audio se va a escuchar de la chingada Pero la edición se va a escuchar No, la edición va a estar Perrona, se los juro en serio También otra cosa que puedo mejorar es Lo del habla Eso también necesito mucho, mucho mejorar Porque yo estoy acostumbrado a no hablar mucho Y así, entonces tengo que mejorar mucho Lo de seguir hablando y hablando Ahorita, por ejemplo Es muy raro que esté hablando tanto tiempo Porque yo regularmente hablo y me trabo demasiado Bueno, también lo han notado que me estoy trabando un chingo Pero lo que voy a hacer es mejorar en el habla En la expresión Y pues espero mejorar O sea, mejorar en todo, en todo, en todo en serio También lo que me ha puesto a pensar demasiado Es que hay veces que los creepers explotan allá arriba Porque compañeros o yo pues Estamos arriba y pues explota el piso Y pues el piso ahí está mi casita Entonces no sé qué hacer para Pues para que no afecte Que por ejemplo un comentario en TikTok Me dijo que hiciera como algo de agua Que cubriera arriba de agua Pero no sé, tal vez haga ¿Qué opinan de un lago, güey? ¿Un lago que queda chido o no? O un... O... Mucha, mucha, mucha tierra Es que no sé Tal vez el lago Haga una fuente y así Todo así una mamadota Tal vez sí Para que quede más Más bien O sea, también lo que he notado Es que nada más estoy haciendo pura construcción Porque diamantes Solo tengo uno, güey Ni siquiera para un maldito pico Entonces el pico lo necesitamos Para un chingo de cosas Y el único pico bueno que tengo Es uno de hierro Que tiene fortuna Si ven es el segundo Y pues no lo voy a ocupar demasiado Porque tiene fortuna 3 Y la verdad a mí nunca me ha dado A mí nunca me ha tocado El encantamiento de Mendig Entonces Me interesaría en este server Tener ese encantamiento Porque... Ah, sí es cierto Tengo un aldeano en una aldea Que... Ay, güey Sí, tengo un aldeano Que... Tiene saqueo 3, güey Saqueo 3 Entonces lo voy a intercambiar Creo que lo intercambia por 32 esmeraldas Y un libro Entonces... No, creo que como por 2 Pero, güey Saqueo 3, cabrón Entonces está muy bien Entonces En próximos episodios Vamos a hacer eso Y... También estaba pensando en hacer un... ¿Cómo se llama esa? Hacer para el tren O sea Unas vías para ir justo de mi casa Hasta el... Hasta la aldea Pero... Pero es que no tengo las coordenadas Entonces me dificultan mucho Entonces si voy derecho ¿Cómo? ¿Quién me dice que voy bien hacia la aldea, güey? Entonces Por ejemplo La aldea que está más cerca Está como a... 5 minutos caminando en Minecraft Y la otra está como en 10 minutos O tal vez menos Tal vez estoy exagerando Pero... Si necesito Hacer un... Un caminito así Para los rieles Entonces para llegar más rápido Alguien si sabe Cómo colocar las coordenadas en eternos Me ayudaría mucho En los comentarios En serio Para poder tener las coordenadas Y así facilitarme lo de los aldeanos Para llevarlos a mi canto Y así todo... Todo... Todo happy También lo que he pensado hacer En próximos episodios Es ir al nether, güey También no he ido al nether para nada Nada más Mi amiga la hizo Hizo el portal Y la decoración en el nether Entonces Necesito ir allí Porque por ejemplo Una vez que les dije Que quería pues algo para... Para subir Me gustaría hacer El elevador ese El de... El de arena de alma Con el de... Cubo de magma Creo que era de... O cubo de lava para... Pues el elevador ese El de agua Jejeje Creo que si ya me entienden, ¿no? Porque por el momento No estoy tan interesado De pasarme ya a Minecraft O sea Si me gustaría pasarlo Solo una vez Creo que solo una vez Lo he pasado con mi hermano En Minecraft Y pues... O sea Si se me dificulta Pero ahorita Como que con ganas De pasármelo o no Ahí tengo más ganas De armarme Con diamante Pero... Güey Nunca he encontrado Mucho diamante Mi amiga Si sabe encontrar Por ejemplo El diamante Que encontré Fue por... O sea Por suerte Porque piqué Piqué lo de bronce Y estaba ahí El de diamante Entonces estuve Tuve un poco más de suerte Y pues... Gracias Dios Miren Hablando del Nether Aquí está Mira el portal Sabemos obviamente Que es el portal Pero... La verdad Le quedó muy bien Yo le di lo de la matista ¿No ven que hay un episodio? Les dejo ahí la tarjeta Para que vean El episodio de Me encontré Una geoda En mi casita Y pues ahí está La verdad Le quedó muy chulo Porque combina mucho Lo de los portales Iba a ir a las casas A ver las de mis amigos Pero... Dije no Es para otro episodio Güey Es para otro episodio De calificando casas De mis amigos De mi server Entonces Va a quedar más chido Más perrano Entonces muy bien También otro cambio Que le quiero hacer Pues a la cuenta Es de que no No quiero que solo sea minecraft Porque He dejado de jugar minecraft Pues a tres días O sea No es mucho Pero también es que a veces Pues te quedas Con... Pues te arreditas O como que ya no Ya no te da la misma sensación Que el primer día Que haces tu server Entonces lo voy a Voy a parar un poco Entonces también voy a meterlo De Roblox También voy a meterlo De Among Us Es que son Son videojuegos Que son gratis Ah También tengo Finance of Freddy's El 1 y el 2 Entonces También puedo meter eso Pero no sé cómo La verdad Les voy a decir Ah Juego Finance of Freddy's A las 3 de la mañana Pero es como muy Muy cliché Entonces todavía no sé En serio Y en serio disculpen Porque el video Es un poco Básico No tenga cortes No tenga edición Y pues esté como Un tipo blanco y negro Es que pues Te digo Ahorita no puedo editarlo Porque se mueve todo Lo del video Y lo del audio Entonces cuando Grabe el audio Y el video Al mismo tiempo La edición Va a sobrar Va a desbordarse Va a ser Va a ser chingón Wey Entonces En serio Disculpenme por este video Mañana Creo que mañana Sí No Bueno Sí mañana voy a subir otro video Pero ese sí va a ser editado Tal vez nada más dure 10 minutos Es que este Dura 24 Me recuerda mucho estos videos Que a los de Vegeta Los de que nada más narraba Y contaba Y me entretenía mucho Nada más escuchándolo Hablar Por Durante Cuánto 24 minutos 25 Y este video Es lo mismo Solo que Estoy un poco nervioso Porque Bueno ya les digo No se están acostumbrados A hablar Entonces Pues voy a mejorar Estoy mejorando Bueno Este es mi primer video Que veo que estoy hablando Un poco más fluido Y también tengo que Adoptar un buen de cosas Wey Tengo que poner un buen de memes Y todo eso Entonces Todo chido Todo chido Todo bien Todo por Bueno así va quedando Mira Acá es lo que voy a quitar Es que estas escaleras Pensé que sí van a ver muy bien Pero nada Se ven una mierda Pero voy a quitar Esa parte Para que sea como Un tipo Entrada O sea como No sé Como se diga Como un tipo O sea No wey Ya me acordé Se le llama pasillo Obviamente no la investigué Por Google No No obviamente no Bueno Les voy a hacer ese pasillo Que va a ser de 8 O sea fue Involuntario No desde que estaba pensado Hacer Un buen de tiempo Dije No voy hasta allá Hasta allá Hasta allá Y me quedé como de Ah que pedo Que ahí abajo Y como que no me gusta Porque me gusta Tener todo en control Así todo Todo menso Y pues Ahí mira Va a quedar todo chido Ahorita también voy a ver Lo del Pues como se le llama Ah si El horario De pues Para publicar Y para Tener todo en control También lo de TikTok Y Reels Para que quede mejor Para una mejor Administración Para que quede mejor Lo de Ah La comunidad Es cierto Para la comunidad Estaba pensando Hacer un server De Discord Pero a veces Estoy muy Muy huevón Hay veces que me siento mal Y pues me siento triste Y así Creo que eso no lo tenía Que decir Perdón Y pues Me quedo dormido Entonces lo que voy a hacer Es hacer el Discord Y hacer La cuenta de Twitter Porque también falta Esa cuenta No No tengo cuenta También voy a hacer Una página de Facebook Entonces tengo que Tengo que administrar todo Para que quede mejor Entonces también voy a programar Entonces Todo va a quedar también bien Muy bien Y aquí ya lo podemos ver En la escena Al pico de Fortuna 3 Con nada más Tres menos de Iron Conseguimos Nueve creo Entonces se triplicaron Como que ya falta Un episodio de De Mina No Es que si falta demasiado Entonces lo que vamos a hacer El episodio de Mina Va a ser lo del episodio Para hacerlo Lo del Lo del Bueno eso Del tren O lo de las vías El pasillo No sé Pero ese episodio Va a ser completamente Para lo de Para hacerlo del Para guiarme ya A la aldea Miren Me trago mucho Porque ya les dije No se había acostumbrado a hablar Entonces no sé Algunas palabras Con las que me pueda Acostumbrar Mira ya estaba contando Los cuadros Para que quede igual De simétrico Como ese Como el otro cuarto Entonces Si tengo Ocho ahí Ahí también los Tengo que tener Los debo de tener Entonces A los otros cuartos Estaba pensando Hacer otros cuartos Al lado de ese pasillo Uno Iba a ser para Lo de La mesa de encantamientos Y el otro Y el otro Iba a ser para Mi cuarto O sea Nada más Para ser la mamada De estar dormido Y así Y para tener Un lugar para dormir Y un lugar Para sentirme propio Un lugar propio También La mesa de encantamientos Aquela me dio Para hacer mi Propia mesa de encantamientos Entonces Estuvo Estuvo muy bien Muy humilde La Aquela Entonces Voy a hacer acá Al lado izquierdo Lo de Mi mesa de encantamiento Y la verdad Todavía no sé Cómo decorarlo Tal vez Estoy pensando En decorarlo Con amatista Igual como el portal Pero pues Va a ser muy Muy copión Entonces Tengo mucho Eso de ese Esa piedra Gris Andesia Se llama Andesia pulida Podemos hacer Andesia pulida Y la podemos colocar Para toda la decoración De los cuartos Entonces Creo que tal vez Quede perro O sea Lo que podemos ver Mi hermano Tiene su casa Y se ha Hecha de piedra Esta lisa Y también De la Andesia pulida Entonces Podemos guiarnos Inspirarnos Con su casa Y vemos si queda bien Y hablando de eso De las vías Deberíamos No sé Debería de hacer Un directo Es que la verdad No sé si sea fácil Hacer un directo Desde el celular Y no sé Si suene el audio Y todo eso Voy a hacer pruebas Y voy a ver Si el El directo Pues corre bien Y pues Lo voy a hacer A algunos Algunos conocidos O amigos Que pues Lo vean tal vez Y pues me ayuden A reaccionar Y así Pero No sé si hacer El directo O sea Por ejemplo Todo esto Lo puedo hacer En un directo Y ya nada más Resumirlo En una edición Y hubiera quedado Más perro Pero Desconozco La forma De cómo hacer Directos En youtube Entonces Luego checamos O sea Hacemos una votación Y así Por Por 0.3 4 like Para que podamos Hacer directos Bueno Ahorita no me emociono No me tengo que emocionar Tanto Porque no sé Si voy a funcionar Entonces Llega tu 0.4 Likes Y va a haber directos Porque Cristo Rey Nos va a ayudar Demasiado Entonces Vamos Eso Amigos Ahí me desperté Súper temprano También Y ya me he estado Un chingo de sueño Ahorita estoy haciendo El video Y estoy aquí Haciéndolo en mi camita Y estoy todo acomodado Y ya me dieron ganas De dormirme Pero no Y sí quiero dormir Temprano Para poder hacer Bueno es que Estaba pensando Hacer los videos En la mañanita Para poder O sea En esa hora Casi no hay nadie Entonces No suena tanto ruido Entonces La grabación No se No tiene tanto defecto Entonces Tal vez Hoy si No Tal vez no Hoy si me voy a dormir Temprano Para poder despertar Mañana temprano Y pues Ah si Voy a hacer el video De calificando Las casitas Las casas Y Y veamos Que cual es el resultado va Entonces La edición También la quiero hacer Más perra Machida Bueno ahora Estamos haciendo Lo del otro cuarto Estamos Haciendo Las medidas De Siete por ocho Y tú te preguntas Por qué ocho en otro O sea Por qué más Es que En esta puerta O sea De este lado Atrás Aquí Bueno al lado derecho Ahora Vamos a hacer Lo de la decoración De la pared de madera Como del otro lado Entonces el otro lado Como ya tiene Lo del cuarto Ya no necesita Hacer la decoración De madera Entonces Por eso va a ser Entonces en realidad Va a ser siete por siete Y Ahí te van a ver El resultado Y necesito Su ayuda Porque Estoy un poco Con confusión Y entonces Ayuda He estado viendo micrófonos Por ejemplo Vi el micrófono Lavalier Está como Está muy barato Está como entre cuatrocientos Entre cuatrocientos Y ochocientos Pesos Creo La verdad No sé Si me convenga Porque no voy a escuchar Lo de Minecraft No voy a escuchar El audio Del videojuego Pero si va a escuchar Más lo de mi voz Entonces No sé Tal vez me compre Unos audífonos Como de los gamers Que Ni qué cosa Tienen un micrófono Acá Al lado Entonces tal vez Ocupe de esos O compre de esos Entonces Va a ser Va a ser Va a ser muy útil Un micrófono También voy a ver Si grabo en la noche La verdad No sé Si como son En mi voz En la noche Y si molesta A la gente Obviamente Va a molestar A la gente Pero Quisiera Quisiera grabar También en la noche Mira Así quedó El cuartecito La verdad Quedó muy bien Mira Ahorita Les voy a enseñar Los dos Se me olvidó grabar El otro Como lo piqué Pero Mira Este fue el primero Y mi pregunta es esta Necesito sus consejos Necesito su ayuda Mira Así quedan los cuartos Este va a ser El de mi dormitorio Y el otro Va a ser Lo de mi Mesa de encantamiento La verdad Necesito Necesito saber Si están pequeños Los cuartos Si están muy reducidos La verdad Siento que sí Están muy pequeños Son de 7x7 Y pues Necesito su ayuda Si debería de hacerlos Un poco más grandes Un poco más largos O O más altos O más bajos No sé Creo que serían Nada más Un poco más largos Y pues Es nada más Mi duda La verdad Es lo que necesito Que me ayuden También he pensado Hacer ahí unas escaleras Las normales Ahí está Para subir Obviamente Pero También estaba pensando En la vez que eso Lo que está Ahí está la lluvia Como se ve El cielo Ahí está Ahí ponerle Como un piso De vidrio No sé Si de vidrio O mejor dejarlo Como si fuera Esto igual Como el techo De madera Entonces No en serio Si viste el video Completo Y estás hasta acá Te lo agradezco En serio Un shingo No sé si alguien Lo va a ver Hasta acá Al completo Pero ahí tal Estoy haciendo estos videos Para aprender Para sentirme mejor Conmigo mismo Y pues Estar feliz Y ahí está El pinche creeper Que me explotó Hijo de tu chingada Madre Y ya En serio Muchas gracias Si te gustó Dale like Recuerda nada más Necesitamos 0.4 likes Para otras partes Y pues Suscríbete Ya somos 251 Personas En este canal Así que Vamos por más Apenas Estamos en nuestro Primer mes Y así Todo va a salir bien Todo Entonces Adiós amigos Amigas Peludos Peludas Creo que si voy a dejarlo De peludos Y peludas Entonces Adiós amigos Peludos Y peludas Si Saludos Apenas Apenas Apenas